Que ha dado Juan Fesanz en el chiringuito Y ha sido, esperad que os la busco La de que... Bueno, voy a intentar de hecho buscar el clip Para que lo escuchemos Porque la verdad es que lo ha petado, o sea A ver, aquí, donde está Ha sido en el directo, creo Bueno, y Paco Bullo también ha hablado Paco Bullo también ha dicho que Que la cosa tiene... Pues eso, muy buena pinta A ver si han colgado por aquí Lo que es el clip Porque me gustaría compartirlo con vosotros Escuchándolo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver si lo encuentro Vale, aquí lo pone Pero no es el clip del directo En el que justo lo ha comentado A ver Bueno, os voy a poner mientras el de Paco Bullo, escuchad, ¿vale? Atentos Aquí va el de Paco Bullo Y bueno, con una posible Prima de fichaje, etcétera, etcétera En ese aspecto, pero Mbappé lo tiene claro Y el Real Madrid lo tiene claro Si tú quieres jugar en el Real Madrid Las dos partes tienen que hacer un esfuerzo importante Y lo van a hacer Y lo van a hacer A mí me dicen Pero Siempre con En este tema Con las precauciones Que hay que tener Pues me dicen Que está Muy cerca del Real Madrid Es más Está con Prácticamente con los dos pies En el Real Madrid Pero Es una información Que no tengo confirmada Que hay gente muy cercana Al PSG Muy cercana A Qatar Y Siempre hay que tomarla Porque Qatar No se da por vencido Y bueno Bueno, eso es lo que decía Paco Bullo A ver si sale El clip de Ah, vale Aquí, aquí, aquí Aquí lo tengo Ya lo he encontrado Escuchad Escuchad que ahí vamos No hay negociación Con el Paris Saint Germain En estos momentos No ha habido reuniones Con el Paris Saint Germain En estos momentos Pero lo que me dicen a mí Como última hora Es que En el Paris Saint Germain Mensaje, repito Mensaje que he recibido Esta mañana La gente duerme Y cuando se levanta Y ve mi mensaje Me responde En ese mensaje Me dicen Que en el PSG Creen Que Mbappé Está Actualmente Negociando Las condiciones Con el Real Madrid No hay negociación Con el Paris Saint Germain En estos momentos No, Borro Borowski Esto lo ha dicho Esto lo han puesto Esto es del directo El chiringuito de hoy O sea que No es así Bueno, vamos a ver Vamos a ver Hacia dónde va la cosa Pero desde luego Las negociaciones Están Están ya O sea, ya las negociaciones Ya sabéis que Son las que son Y no va a haber Movimiento El jugador ya sabe Lo que hay Como ha dicho Tomás Mil veces Está todo puesto ya O sea que no hay más historia No hay más historia No, está todo ya No voy a decir Dicho y hecho Pero prácticamente Así que no No, no Nada de eso Las negociaciones Lo de las Negociaciones y tal No, no lo veo yo No lo veo yo O sea Lo de las condiciones Lo de las condiciones Pero qué condiciones Si realmente ya Él ya sabe las condiciones Que el Real Madrid Le pone Encima de la mesa O sea, en esto No debería haber Ningún tipo de De problema Ni de historia Ni de nada O sea, ni de nada No No Si es que no No le van a caber Las condiciones Ya el tema Del sueldo Lo sabe Todo este tipo De cosas Lo saben O sea que A partir de aquí Honestamente No creo que haya Ninguna diferencia De ningún tipo Así que bueno Ya lo habéis oído En principio Juanfe tiene eso O sea que Yo personalmente Creo que Lo del tema Si es que lo único A lo mejor tendrán que pulir Son detalles mínimos ¿Me entendéis? Porque al final Es verdad que A ver Tampoco es que digas Vamos a sacar otra vez De debajo Del baúl de los recuerdos La oferta de 2022 Y la firmamos Y ya está No, hay que actualizar cosas Hay que detallar cosas Si la oferta es un poco más baja Pues un poco más baja ¿Me entendéis? Algo hay que hacer nuevo ¿Me entendéis? Pero no es tanto como Pero no es tanto ¿Vale? Como muchos Podríais creer O sea A lo mejor Hay alguna cosa Y tal Pero Pero listo O sea A partir de ahí Ya no 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 hay ninguna historia Más Yo creo que las condiciones Están más o menos Ya negociadas Y todo bien Así que sin problema Sin problema De ningún tipo De ningún tipo Gracias por ver el video.